Si coges a los creadores de South Park y al compositor de Coco y Frozen y le añades una gran producción con un elenco increíble, ocurren cosas como... ¡Qué puta maravilla! ¡Me explota la cabeza! ¡Oh, ay Dios, que me meo! The Book of Mormon. Este verano, ríete a lo grande. Promos en thebookofmormonalmusical.es